Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Y en esta tarde nos da mucho gusto recibir en este espacio al maestro Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Rector, bienvenido nuevamente a este espacio Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación Gerardo, Armando, Jorge, de verdad es un honor estar nuevamente con ustedes Pues bueno, hoy independientemente que has estado ya en este mismo espacio en anteriores ocasiones Hoy estás en tu calidad de rector de la máxima casa de estudios de nuestro estado Y son casi ya 100 días, ya son más de 100 días desde que asumiste esta alta responsabilidad Como la comunidad universitaria, la comunidad académica Con la clase educativa que va formando esta alma mater de nuestra entidad Y cuáles son tus experiencias en estos más de 100 días Pues antes que nada también saludar a la audiencia Que a través de los avances tecnológicos podemos estar en comunicación Y es parte de lo que estamos planteando en la universidad Es innovación el tema central de la universidad en esta gestión Y presenté un decálogo de compromisos a la Junta de Gobierno A la Honorable Junta de Gobierno Para hacer el proyecto académico Visitamos todos los campus de la universidad Nos faltaron una excepción del Catasajá Pero bueno, estudiamos en casi todos los campus Convocando a la comunidad universitaria para que participaran En la elaboración del proyecto académico Fue una participación de más de 1200 propuestas Que se sumaron y que presentamos Tenemos 90 días como lo marca la legislación Para presentar el proyecto académico Se presentó en tiempo y forma ante el Consejo Universitario Y fue aprobado por unanimidad Entonces estamos en este tema Es innovación, es generación y gestión para la innovación Así le llamamos al proyecto académico Y de lo que se trata es de vincular más a la universidad Con la sociedad, con los sectores productivos De las diferentes regiones del Estado Que los investigadores puedan servir más a la sociedad Y además reconocer que ha habido avances muy importantes Dentro del propio Estado En donde la universidad no ha estado presente Y tenemos que estar presentes para democratizar estos avances Y que beneficien a todas las regiones La universidad ha avanzado muchísimo Es una universidad en consolidación El señor gobernador ha apoyado a la universidad Estos años que ha estado en el gobierno del Estado Es una universidad que está creciendo Y que ha sido evaluada Con buenos niveles de calidad y de excelencia Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en los resultados Que finalmente son los alumnos Son muy pocos ya, digamos, los puntos En donde la universidad quizá no tenga presencia Dentro de las regiones representativas de nuestro Estado ¿Cuáles son los retos sustanciales que ofrece Jaime Valls En su gestión como rector de la universidad? Trabajar de cerca con toda la comunidad universitaria Abrir amplia participación de la comunidad Te decía, hay grandes avances dentro de la universidad Pero tenemos que vincularlos más con los diferentes sectores productivos Ahí es lo que estamos trabajando con los jóvenes En temas de pertinencia En temas de generación Tenemos que generar recursos dentro de la universidad Generar conocimientos Una universidad no solamente es un lugar donde se dan clases Sino es un lugar de generación de conocimientos De investigación y de participación Y de compromiso social Una universidad socialmente responsable Una universidad alineada con las políticas Que ha propuesto el gobernador al Congreso del Estado Y que lo han subido ya incluso a nivel constitucional Que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio Pues ahí está presente la universidad también En la coadyuvancia de políticas públicas Que beneficien a este cumplimiento Ha impulsado y eso fue innovador Desde el inicio de su gestión, rector De hecho una maestría en términos de conocimiento De cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio Y también la universidad, hay que decirlo Ha sido parte fundamental En términos de proyectos como el de ciudades rurales, ¿no? Sí, por supuesto Ha trabajado en este acompañamiento en ciudades rurales En los objetivos de desarrollo del milenio Es, decía, un tema de una universidad socialmente responsable Una universidad que participe Una universidad donde los alumnos Hagan su servicio social en las comunidades Directamente en las comunidades Conociendo la realidad de nuestro Estado Y ayudando a resolverla Mediante la participación activa del conocimiento Hay grandes avances en la universidad Que sin duda servirán para generación de riqueza En las diferentes regiones Y generación de empleo Generación de oportunidades Y sobre todo beneficio para los jóvenes Y sus familias y las regiones En términos de infraestructura para fortalecimiento De la universidad, ¿qué se espera? Pues estamos trabajando Había algunos pendientes Estamos retomando con el apoyo Del gobierno del Estado Viene ya Ciudad Universitaria Allí el gobernador hizo gestiones Ante el Congreso de la Unión Y hay recursos Ya estamos en la elaboración De la etapa de la planeación De la primera etapa Que lo que estamos proponiendo Es que sea una unidad deportiva Dentro de la Ciudad Universitaria Poder empezar con la unidad deportiva Y después avanzar con los temas De la propia infraestructura De la Ciudad Universitaria Pero hay temas también Que estaban pendientes Y que estamos retomando Un polilaboratorio Para Ciencias de la Salud En Tapachula Obras de protección También en diferentes edificios Aulas en la Facultad de Medicina Había una obra Que estaba parada Lleva más de dos años Una construcción En obra negra Y ahora retomamos Con el INIFECH Aquí el apoyo del INIFECH Del gobierno del Estado Ha sido fundamental Y ya está La obra una vez más Se reinició Estamos también Con diferentes obras Un edificio En el Centro Mezcalapa De Estudios Agropecuarios Es el tercer edificio Es una obra de más De 14 millones de pesos El Polideportivo Para Tapachula Te decía Son 22 millones 900 mil pesos Hay obras En aulas y laboratorios En el Centro Maya De Estudios Agropecuarios También 25 En tu perspectiva De tu punto de vista ¿Qué criterio obedece El que haya hoy en día Una generación En nuestro país Y en términos globalizados De lo que el rector Marro calificó Como los llamados Minis Cuando se dan Todas las oportunidades Para los jóvenes De poder Tener la posibilidad De insertarse De manera activa Ya sea en la parte económica O en la parte académica Sí, es un tema Que se está dando En el país Aquí hay que decirlo Las universidades No solamente la UNACH Sino las diferentes Universidades públicas En el Estado Han aumentado la cobertura En los últimos años El apoyo que le ha dado El gobernador No hay pretexto alguno Para los jóvenes A la educación Bueno, de eso se trata De generar estas oportunidades Y estas condiciones Para que los muchachos Puedan estudiar Se están aumentando La oferta Tenemos la educación A distancia Que es algo Que está creciendo Tenemos en este momento Están desarrollando Un congreso De virtual educa En San Cristóbal De las Casas Donde vienen expertos De diferentes universidades Del país Y del extranjero Es un congreso internacional Platicé ayer Con el encargado De la UNAM Eso es algo reciente En nuestro país Inició en el 2007 Y la UNACH Ha estado presente Desde entonces Va acompañado Con el gobierno También de Liceo Juan Sabines En la UNACH Por ejemplo Tenían hasta hace poco Alrededor de mil alumnos En este esquema De educación a distancia Este tiene más de cinco mil En los últimos dos años En Chiapas Tenemos alrededor Un poco más de doscientos Cuarenta alumnos Entonces el crecimiento Es exponencial En este tipo De ofertas reales Y más por las condiciones Orográficas De nuestro estado Sin duda Es una posibilidad Es una alternativa real Es una alternativa real En lo que estamos ahora Es en la parte De acreditar De certificar De tener calidad En los programas Para que los muchachos Y los papás De los muchachos Estén seguros Que sus hijos Si van a aprender Usted va a los ingresados De la UNACH Van a Por lógica Van a ser empleados Verá Por parte de esos Grupos empresariales Que usted dice ¿Han visto bien Los proyectos académicos Estos empresarios En Chiapas? Sí, por supuesto Estamos trabajando Con ellos Hay que seguir avanzando En los temas De vinculación ¿Qué es lo que necesitan? Como tú decías Es un tema De oferta y demanda ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué está demandando El sector productivo? Pues para que nosotros Acondicionemos Nuestras ofertas Para poder generar Lo que se necesita Lo que está demandando ¿Qué necesitamos? Pues en la parte Forestal, por ejemplo Es un tema Muy importante Los egresados De este programa Forestal Que tiene la UNACH Pues ya todos Tienen un trabajo Porque es algo Que se está dando En nuestro estado El desarrollo forestal Que antes Tenían, por ejemplo Tierras o hay ranchos Que no se están utilizando Y si tú puedes Tener un acompañamiento Técnico De un especialista En la parte forestal Como son los egresados De la UNACH Pues sabes que Vas a sembrar Y cada Por ejemplo Tienes 10 hectáreas Cada año Una hectárea Dentro de 10 años Cuando el árbol Este listo Vas a poder Recoger el producto Y venderlo Y eso es algo Que no se hacía Por ejemplo Y que lo hacen En otras partes Del mundo Creo que son De 21 mil alumnos Ahorita Y al 2014 ¿Cuánto prevén tener? Pues la intención Es seguir aumentando La cobertura En la universidad La intención Es avanzar Lo más que se pueda Yo lo que puedo decir Es que Lo que queremos Es tener más Cobertura El estar El Estreo Vamos Gracias por ver el video.